Una buena ley de ciberseguridad debe estar muy ligada a lo que sea una ley de transformación digital porque deben de coexistir. Después de la pandemia principalmente nos vimos obligados a participar más en el ciberespacio, a ser más activos en la economía digital que es la nueva economía y bueno a hoy por eso es necesario mantener también una ley de ciberseguridad que complemente una ley general de transformación digital. Y bueno, ¿qué es lo básico que debe de tener o cuáles son los elementos o los capítulos? Bueno, el capítulo primero debe de contener el propósito, las bases, por qué se va a hacer esa ley y qué tanto va a afectar o va a abarcar. El capítulo segundo debe de consistir en definir qué es infraestructura crítica digital porque recordemos que hoy en día para seguridad interna y seguridad nacional es sumamente importante proteger la infraestructura crítica de la nación que son el sistema bancario nacional, es el sistema de transporte, de energía, de electricidad. Entonces, en el capítulo segundo se puede describir qué es la infraestructura crítica y también cuáles son las obligaciones de las empresas o de las personas o de quién posee esa infraestructura crítica. Porque si no establecemos una descripción y no establecemos responsabilidades a quienes poseen esa infraestructura, pues no va a haber nadie que sea responsable de implementar los sistemas básicos o controles básicos de seguridad o cuando hay un ataque, pues no vamos a tener algún responsable para ver qué es lo que pasó. Y bueno, yo sugeriría que después de ese capítulo donde se define qué es infraestructura crítica, qué es infraestructura crítica digital, cuáles son las obligaciones que tienen los que poseen esta infraestructura crítica, yo pasaría a otro capítulo que sería el crear una agencia nacional de ciberseguridad para hacer la investigación, la persecución y también la prevención de cualquier delito cibernético. Recordemos que la ley emana de los hechos que se viven, pero una vez que se crea la ley en la parte de los legisladores, es sumamente importante después crear una agencia para la persecución del delito y la investigación, si no vamos a quedar a mitad, vamos a quedar creando leyes que no van a ser aplicables o que no van a ser ejecutables y nos deja en las mismas o quizás hasta en peores condiciones. Entonces, creando la agencia nacional de ciberseguridad y creando los parámetros o los statements que deben regular a esa agencia nacional de ciberseguridad. También para que se dé la colaboración internacional con otras agencias de países como Estados Unidos, como la Unión Europea, pues que ya están más avanzados en la materia de seguridad nacional cibernética o seguridad interna, dado pues que las economías son digitales y que también los criminales. se han digitalizado y han adoptado la transformación digital, así como una persona común utiliza el mundo digital para trabajar, para conocer personas, para estudiar. Bueno, los criminales cibernéticos también encontraron una gran fuente de oportunidad y con un bajo riesgo de ser encontrados. Por eso, en materia de psicopatología del criminal cibernético, del hacker, bueno, siempre va a tener el comportamiento a tener mayor beneficio con menos riesgos. Entonces, si hay una ausencia de marco jurídico, de órgano jurídico, una ausencia de una agencia de investigación del delito cibernético, pues el criminal cibernético está en un paraíso. ¿Por qué? Porque como no hay esos organismos judiciales, no hay esos organismos legislativos o esos marcos jurídicos, pues su ganancia es alta y su riesgo es muy bajo. Entonces, el criminal común ya no prefiere robar al banco con una pistola, ir al banco y aventar balazos, prefiere ver qué herramientas hay en las computadoras para poder infiltrar los sistemas bancarios y cometer un crimen o un fraude cibernético. Entonces, creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad para la persecución e investigación del delito es sumamente importante. Y también yo pasaría a otro capítulo, supongamos que fuese el cuarto o el quinto, a la creación de los centros de respuestas a emergencias cibernéticas. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso de que se dé un ataque cibernético a infraestructura crítica, necesitamos tener un centro de respuestas a emergencias cibernéticas que pueda tomar las acciones necesarias en tiempo y en forma para mitigar lo más posible el efecto de ese ciberataque. ¡Gracias!